Música 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 Españeros, todos nos xD Háganse por acá todos Hay que dejar la calle libre Buenos días, ¿por qué viene la manifestación? Vengo a ver si hay una solución sobre los impuestos A ver, explíqueme, ¿no los puede pagar o qué? No, es que necesitamos pagar con la cuota que estaba en antes ¿Esa se le facilitaba? Sí, y ahora pues esta yo soy ignorante, no sé ni cómo hacerlo ¿Cómo era antes? Pues que nada más va uno con el contador y ya nos resuelve nuestra declaración ¿Y ahora? Pues ahora por medio del correo electrónico y todo eso Que por computación, pues ¿cómo voy a saber yo? ¿Cuántos años tiene usted? 69 69 años, ¿y es comerciante? ¿A qué se dedica? ¿Qué giro del comercio? Eh, artes, manuales O sea, usted hace... Sí, manualidades Manualidades ¿Y dónde las vende? En el mercado Morelos En el mercado Morelos ¿Y hasta el año pasado usted sí pagaba impuestos? No, pues ya con este año ya van dos Que no pagamos Que no pagan La reforma está muy rígida para nosotros Y la petición entre la de sus compañeras y compañeros es que se regrese al régimen anterior Sí, por eso hay un apoyo Este día les vamos a causar molestia pero lo necesitamos El comercio necesita reclamar lo justo Queremos pagar, que regrese el repeco Que vive el comercio popular ¡Viva! No, la reforma fiscal ¡Viva! No, la reforma fiscal ¡Viva! Que viva el comercio compañeros Un aplauso para todos ¡Viva! Gracias.